Hola, soy María Fernanda Núñez, represento el municipio de San José de Cúcuta, tengo 21 años, actualmente estoy cursando octavo semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Francisco de Paula Santander. Practico ejercicio, me gusta leer, me gusta estar en compañía de mi familia, de mis amigos y pasar ratos agradables. Bueno, es un proyecto que María Fernanda Núñez tiene desde hace muchísimos años, pero había considerado que necesitaba como más preparación, adelantar más mi carrera profesional, porque para mí es muy importante tener ya como un proyecto de vida definido, porque la universidad para mí es una prioridad. Y quería estar finalizando para dedicarme al reinado también de lleno, ahorita estoy alternando las dos cosas, es un poco difícil, pero soy una persona, no sé si es un defecto ser perfeccionista y cuando me dedico a alguna cosa quiero hacerla bien o si no, no hacerla. Entonces, preferí esperar un tiempo, tener un proyecto de vida ya seguro y bueno, desempeñarme de la mejor manera posible en este reinado. Las fortalezas de la señorita Cúcuta es su seguridad en sí misma, el carisma, me gusta estar mucho en contacto con la gente, las experiencias que pueda vivir y que pueda aprender de ellas. Entonces, soy muy curiosa, yo creo que eso me hace diferente, que si me interesa algo, definitivamente soy de las personas que investigo hasta estar enterada de lo que me interesó. La preparación física, bueno, todos los días ir al gimnasio, practicar mucho deporte, me gusta también compartir con mis amigos y hacer deporte fuera, pues como del sitio encerrado donde están las máquinas, las pesas y eso, me gusta jugar fútbol, jugar tenis, cualquier cosa que implique movimiento y que me implique un desgaste físico más que estar en el gimnasio, pero igual tengo que cumplir con las rutinas del gimnasio, alimentarme sanamente para mantener la forma intelectualmente, me gusta leer, siempre estoy como informada de las cosas que están pasando en el departamento, lo que está pasando en el país, el fogueo periodístico también es muy importante, claro que yo estuve trabajando durante algún tiempo en televisión y era muy tímida, tengo que confesarlo, y eso me sirvió mucho como para soltarme, expresar las ideas que ahora pueden conocer todos ustedes. Hola a todas las personas que me están viendo a través de la página web de La Opinión, quiero invitarlos para que este 14 y 15 de junio asistan a la elección y coronación de Señorita Norte de Santander, el 14 va a ser el traje de baño y el 15 la elección, quiero que nos apoyen, está este año una gran convocatoria, hay niñas muy lindas, así que la competencia va a estar muy fuerte y yo creo que un apoyo muy importante para nosotros es que todos ustedes asistan y pues elijan a su favorita. ¡Gracias!